Serán los días 9 y 10, sábado 9 y domingo 10 del próximo mes de julio en la pedanía oriolana de la Murada. Será un torneo de fútbol 7 femenino de 24 horas que contará con importantes premios. Un primero para el primer clasificado de 1000 euros más trofeo, un segundo premio para el segundo clasificado de 600 euros más trofeo y 200 euros más trofeo que se llevará el tercer clasificado del torneo. Habrá también trofeo a la mejor jugadora, a la máxima goleadora y a la portera menos goleada. Las inscripciones para aquellos clubes, equipos que deseen participar en este torneo organizado por el club de fútbol femenino Urjula de Orihuela cuesta 200 euros por equipo. Habrá un máximo, un tope de 16 jugadoras en cada uno de los equipos. Habrá también piscina y acampada gratis para las participantes. Todo ello, como hemos dicho ya antes, en la pedanía oriolana de la Murada del 9 al 10 de julio próximos.